Hasta aquí Mirada Profunda, nos despedimos con imágenes de la fiesta del pueblo isleño, fiesta que también estaremos compartiendo en el próximo programa. No le disparo al trabajo, soy derecho y servicial, me parezco el cachurrero en la carrera de cantar. Tanto toco la guitarra, como canto el chamamé, mi novia es la chamarrita, con ella me casaré, con ella me casaré.